Desde una deliciosa mazamorra y dulces, un buen sorbo de leche de búfalo o cabra, pequeños detalles que forman increíbles figuras y verdaderas obras de arte, decoraciones navideñas, propuestas relacionadas con la naturaleza y el campo, hasta verdaderos proyectos tecnológicos y de innovación, se pudieron apreciar durante la Feria de Emprendimiento de la Institución Educativa J. Iván Cadaví. Nosotros les venimos a mostrar el proyecto del vivero que hicimos en la Alina Benítez. Las plantas las elaboramos con tierra negra, les echamos cala agrícola, les echamos arroz, cáscara de arroz y los cálculos los elaboramos con tierra negra y arena. Lo que queremos con este proyecto es traer más recursos a nuestro municipio, ya que en el municipio no tenemos esta elaboración de manualidades. Espacios que permiten a los estudiantes y docentes mostrar el trabajo educativo realizado desde la práctica y con objetivos sólidos, incluso conscientes del aprovechamiento del entorno de una manera responsable. Yo le decía a los profesores y a los estudiantes, vamos a mostrar lo que hacemos, no lo que vayamos a comprar por ahí lo traigamos, no. Lo que hacemos, porque a partir de ahí pueden surgir unas propuestas muy importantes para su vida personal y familiar. La educación basada en contextos de enseñanza reales, que convierten la materia y los objetos en una verdadera herramienta de aprendizaje, utilizado por el alumno y docente para un fin determinado con beneficios productivos.